Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón, ya ven lo que sucedía Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz sin escuchar Qué expresión tiene tu rostro, se refleja la alegría Y está rodeado de tanta hipogresía De ese nazareno, que te da consejos buenos A quien lo mires, a quien, dale la mano al caído Y si acaso bien mal ha sido, dale la mano también Hazle bien a tus amigos, y ofrecenes tu amistad Y verás que a ti lo malo nunca se te acercará En cambio todo lo bueno, contigo siempre estará ¡Oyelo! El nazareno me dijo Que cuidarán mis amigos Me dijo, me dijo, que había mucho bueno conmigo Y mucho malo también me dijo El nazareno me dijo Que cuidarán mis amigos El nazareno me dijo El nazareno me dijo El nazareno me dijo El nazareno me dijo Que cuidarán mis amigos ¡Oyelo bien! Acaba lleno ¡Lleva! 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 Me dijo Que cuidarán mis amigos Oye al mal Describión ¡Lleva! ¡Lleva! No hace ¡Lleva! ¡Lleva! Y la saleta me dijo, que cuidará mis amigos Y la saleta me dijo, que cuidará mis amigos ¡Lleva! 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 ¡Lleva bien, tiburón! ¡Dime, Gaby! Y la saleta me dijo, que cuidará mis amigos En iglesia de San Felipe de Portobelo Este negrito que cargamos por el salón El nazareno me dijo, que cuidará mis amigos El nazareno me dijo, este pico lindo de Portobelo El nazareno me dijo, que cuidará mis amigos Dale pa'lante, 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 pa'lante Como un elefante y no leyes Que difumbe tu plan ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva!